¿Qué significa cumplir un fin determinado con antelación o cumplir con un propósito determinado? Por tanto, en este tutorial vamos a centrarnos en el concepto de gestor, teniendo en cuenta que estamos trabajando con gestores de referencia. Por tanto, los gestores nos ayudan a organizarnos, de alguna manera se anticipan, etc. En este breve tutorial vamos a ver cómo podemos conectar Mendeley a través de las colecciones, las anotaciones y las tags o etiquetas personales. Y vamos a conectar estas utilidades con lo que es la relación y formateo de un trabajo académico en general. Por tanto, en este tutorial veremos cómo el gestor de referencia se convierte en nuestro aliado y nos ayuda como una herramienta que nos facilita la metodología de nuestra investigación. Vamos a empezar con las colecciones. Las colecciones, como todos sabemos, están presentes en los gestores de referencia. Podemos tener colecciones y subcolecciones dibujando una estructura jerárquica que nos interese. Las colecciones son nuestras carpetas personales donde organizamos las referencias. También las podemos tener en los grupos privados. ¿Para qué me pueden servir estas colecciones? Pues, estas colecciones nos pueden servir para organizar mi trabajo intelectual y realmente recordar y organizar en cada una de las partes de mi trabajo lo que yo tengo que citar y referenciar. Bueno, aquí no tengo nada, pero para que os hagáis una idea, aquí lo que hemos hecho es, en este ejemplo, hemos reproducido la estructura o contenido intelectual de mi trabajo con las partes que normalmente tienen cualquier investigación, introducción, metodología, resultados, conclusiones. Y realmente lo que yo hago aquí es, en cada parte, las referencias que yo quiero incluir como citas en el texto. Luego veremos cómo esto se conecta con, vamos a verlo, cómo se conecta con el plugin de cita. De esta manera, el gestor me sirve para recordar lo que yo tengo que citar. Si nosotros ahora trabajamos dentro del procesador de texto con ya la redacción del trabajo, como vemos aquí en este modelo de trabajo que, por supuesto, no tiene ningún sentido, sino simplemente el que usamos como modelo. ¿Cómo enterramos nosotros esas colecciones en este formateo de mi trabajo fin de máster? Pues en este caso, fijaros que con el plugin de cita, yo ahora mismo aquí estoy posicionada en todas las referencias, pero puedo desplegar e irme a mis carpetas. Y si os fijáis, bueno, voy a actualizar un momentito y voy a abrir otra vez el plugin. Porque he hecho algunos cambios en las carpetas y a ver si se me reflejan. Vale, voy a abrir Mendeley Insight. Esta es mi carpeta del trabajo que estoy formateando. Fijaros que coincide perfectamente con lo que yo veo en Mendeley, con la sincronización. Entonces, yo ahora podría, por ejemplo, si yo estoy en la introducción y yo tengo ya organizada lo que tengo que citar en la introducción, pues simplemente me posiciono, vamos a suponer que es aquí, me posiciono en aquí. Y introduzco la cita que ya tengo yo previamente organizada y que el gestor, de esta manera, me dice, no te olvides que tienes que citar aquí el trabajo de Kovviakov. Entonces, fijaros que interesa. Esto serían las colecciones. Ahora vamos a ver cómo trabajaríamos con las anotaciones. Como todos sabéis, cuando trabajamos con Mendeley y pinchamos en cualquier referencia, se nos activan los detalles de la referencia con la opción Info, que es la que nos aparece primero. Pero luego tenemos aquí las anotaciones. Podemos usar estas anotaciones para parafrasear, para crear notas que después podemos usar, por ejemplo, a pie de página y controlar aspectos previos de la redacción y cita de mis trabajos. Si además, fijaros, combinamos, voy a buscar otra referencia que tenga texto completo. Si combinamos el tema de las anotaciones con el visor de PDF, nosotros abrimos aquí y activamos el PDF y las anotaciones, fijaros que es una herramienta que combina perfectamente, pues por ejemplo, mis subrayados o los posis que yo he añadido con la redacción previa, o lo que yo muchas veces digo, preescritura de mi trabajo académico. De manera que, bueno, pues aquí veis cómo yo tengo notas generales. Bueno, esta es una que me ha traído directamente, que me ha exportado. Pero, por ejemplo, aquí pues tengo anotado, mira bien la página 7 y me puedo ir a esa página 7 o podría, pues directamente, parafrasear esta parte de aquí y redactarla aquí y luego la corto y la pego en mi documento en Word. Para finalizar, vamos a ver también el tema de las etiquetas. En todas las referencias tenéis un campo que son las tags. Normalmente estas etiquetas son etiquetas personales. Podríamos utilizar estas etiquetas para crear palabras clave según nuestros intereses. Que de alguna manera te permitan orientar las líneas y objetivos de investigación de tu trabajo, por ejemplo. O podríamos crear, y yo lo he visto en algunos alumnos e investigadores que crean unas especies de códigos para identificar lo que tienen que citar en cada parte. Por ejemplo, ¿cómo haríamos esto? Bueno, pues yo, para daros la explicación, he creado, imaginaros que yo en este mismo trabajo fin de máster que estoy trabajando, he creado una palabra clave que me identifica en un conjunto de artículos un tema que tengo que investigar, que es el modo baja frecuencia. Yo podría buscar en esta carpeta concreta o en toda mi referencia, que es lo que voy a hacer. Y como yo sé que en esos artículos que yo me he ido leyendo hay un concepto o un tema o algo que me interesa destacar con una etiqueta personal, lo pongo a cada uno de esos artículos, se lo añado y cuando voy a recuperar, recupero todos los artículos que responden a ese interés o necesidad mío. De hecho, podéis ver cómo está ahí la etiqueta añadida. Podéis poner una, podéis poner varias. Y como os he dicho, podéis también crear, pues por ejemplo, citar en introducción o citar como queráis. Realmente podéis aprovechar la propia estructura de las colecciones o también podéis utilizar las etiquetas. Pues esto es todo. Recordar, por lo tanto, que para sacar el máximo provecho al gestor de referencia, al que utilicéis normalmente, no solamente, o en un requisito previo, conocer y aprender su funcionamiento, para después poder adaptar a las necesidades personales y académicas que tengáis. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo tutorial.